Una de ellas va a representarnos en el Miss World Venezuela y otra en Miss Universo Ha sido decisión de los 54 miembros del jurado calificador enviar a Miss World Venezuela a Miss Nueva Esparta Jacqueline Aguilera Miss Venezuela es Miss Aracuy Alicia Machado Muchísimas gracias, no me lo esperaba